Pese a la baja en contagios de COVID-19, México mantiene un negro panorama en materia económica en lo que resta del presente 2020 y el próximo 2021, algo que prende los focos de alarma en diversos sectores productivos y en la sociedad. El exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, advirtió que gracias a la crisis que ha dejado la pandemia de COVID-19, muchas empresas no lograrán recuperarse y su destino será la bancarrota, por lo que los problemas económicos en México durarán más de lo que se piensa. Incluso, algunos analistas han advertido que México experimentará una especie de W en su recuperación económica, es decir, que después de una recuperación vendrá otra caída seguida de una nueva recuperación. Lo anterior se puede traducir en las pocas ganancias que tendrían diversas empresas, lo que también derivaría en despidos, algo que provocará mayores problemas en familias mexicanas. Lo más preocupante de este asunto es que el gobierno federal no tiene un plan bien establecido para enfrentar la crisis que dejara el COVID-19, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que económicamente México está muy bien. Además, el mandatario se ha negado a parar obras que no son esenciales, como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, pese a las recomendaciones de especialistas internacionales. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!